Música Seguimos bien pendientes desde la M Juniors, de Arranque, y Banda los Chiriboyos Y claro que se muestra Música Creo que es fácil lo que hemos logrado en mi trayectoria Todos los caminos que hemos recorrido, pasajes e historias Cuando empezamos, recuerdo, llegamos allá por Singar Con mi primo y yo, comenzamos recién allá en Michoacán Música Recuerdo la vez que me pusieron dedo allá por la fresa Un reten de guachos me estaba esperando en la carretera No me dieron tiempo, me llevaron recio con toda la bola No se dieron gusto de llevarme preso, será pa' la otra Aún recuerdo lo vivido, cuando de mi tierra salí Con mi padre y mi carnal el niño Cuento con muy buen equipo, la super altito Y un galín terciado que me ha acompañado Y buenos amigos que jalan conmigo Con ellos mi compa chiqueado Y siguen los comandos del yupo Viedon, más que afirmativo Arre Lulú Música Me gusta lo fino, la música en vivo y bailar los caballos Yo soy de pelea, pero con las damas soy enamorado Y en poca mi gente yo brinco en caliente, soy atrabancado Mi gusto, las armas y pa' los combates, soy acelerado Música Tengo un historial de todas las veces en las que he topado Música Los que me conocen saben que cuando hablo no ocupo contratos Seguiré presidente con mi gente al frente mientras Dios me siga Música Los que me robaron, lo pagarán en caro, los tengo en la vida Música Aún recuerdo lo vivido, cuando de guerrero salí Con mi padre y mi carnal el niño Música Cuento con un muy buen equipo, la super al 5 Y un galil terciado que me ha acompañado Y buenos amigos que jalan conmigo A la orden con clave R5 Música 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 Música